Una obra que fue inaugurada en 2017 pero que al día de hoy sigue sin producir. Le consultamos al alcalde de Buenos Aires, José Rojas, sobre lo que se conoce en torno al futuro de esta estructura y sobre un posible manejo por parte de las municipalidades de la zona sur. De lo que se sabe es que la gente come avispas ahí, ¿verdad? Lo demás yo creo que hasta el momento es todo incierto. Por eso, nosotros como federación y como municipalidades tenemos muy claro de que en la medida que nosotros nos den la planta, pero nos den con el equipo, además de eso, y que nos permitan poder tener las facilidades, es oportunamente operativa. Rojas, fue claro que el tema es de cuidado y se tienen que analizar varios puntos. Es un tema que hay que analizarlo profundamente. Es decir, yo le he comentado en reiteradas ocasiones que la emoción no puede ir más allá de la razón. Si bien es cierto, las emociones son parte de las razones, en este tema hay que tener mucho cuidado. Pero creo que si nos dan en estas condiciones, la federación estaría con la anuencia de poder asumirla, ¿verdad? Y poder buscar la manera de cómo tener la capacidad operativa para manejarlas. El diputado Gustavo Viales también ha mostrado interés que la planta sea manejada por las municipalidades de la región brunca de Costa Rica.